Esta semana se estrena 007 No Time to Die, que será la última vez en la que veremos a Daniel Craig interpretar a James Bond después de cuatro películas y más de 15 años con el personaje. Por eso, hoy vamos a ver algunas curiosidades sobre la saga de James Bond de Daniel Craig, desde Casino Royale hasta Spectre. Así que acomódense, porque nosotros somos Stranger Geeks, y esto es Curiosidades de James Bond. 1. Originalmente, Quentin Tarantino iba a dirigir Casino Royale, y entre sus ideas estaban ambientar la película en los 60s, que fuera en blanco y negro, y traer de vuelta a Pierce Brosnan para interpretar a la gente 007. Sin embargo, los productores querían reiniciar la saga y darle un toque más moderno, así que rechazaron las ideas de Tarantino, y más tarde, este salió del proyecto. Sin duda, hubiera sido muy interesante ver una película de James Bond dirigida por Quentin Tarantino. 2. Junto con Daniel Craig, el otro actor seriamente considerado para interpretar a James Bond en Casino Royale era Henry Cavill. Sin embargo, debido a que este era muy joven, ya que solo contaba con 22 añitos, decidieron descartarlo. Otros actores que también se pensaron para el papel fueron Hugh Jackman, Christian Bale, Orlando Bloom, Gerald Butler, Ewan McGregor, Dominic West, Sam Worthington y Carl Urban. 3. La persecución de Parkour al inicio de Casino Royale, tardó seis semanas en rodarse, aunque valió la pena, ya que es una de las secuencias más emocionantes de toda esta saga. 4. La secuencia del aeropuerto en Miami en Casino Royale, en realidad se grabó en tres distintos aeropuertos de tres distintos países, siendo Inglaterra, Bahamas y República Checa. Entonces, esto quiere decir que no se grabó en Miami y, obviamente, tampoco en Estados Unidos. 5. En Casino Royale, durante las pausas en el rodaje, los miembros del equipo de producción se ponían a jugar póker. Incluso, los actores y productores se quedaban jugando después de terminar las grabaciones. Es bien sabido que les gusta mucho jugar al casino a estos chicos. 6. En Casino Royale, la escena cuando James Bond consuela a Vesper en la regadera se grabó en una sola toma y en Quantum of Solace también hay una escena que salió a la primera y es cuando James acompaña a René Matisse en sus últimos minutos antes de morir. 7. En Quantum of Solace, tenemos uno de los primeros papeles de Una Chaplin, la nieta del legendario Charlie Chaplin, quien interpreta a una recepcionista en el Hotel Perla de las Dunas. Luego de esto, Una ha tenido un mediano éxito en series y películas, pero uno de sus papeles más relevantes hasta ahora fue ser Talisa, la esposa de Robb Stark en Game of Thrones. 8. Quantum of Solace está literalmente plagada de referencias al Espía que me amó, la película de James Bond de 1977. La referencia más notable es cuando James y Camille tienen que caminar por el desierto boliviano para regresar a la ciudad, siendo una escena muy similar a cuando James Bond, interpretado por Roger Moore, regresa junto a Barbara Bach por todo el desierto de Egipto. 9. En Skyfall, el villano Silva, interpretado por Javier Bardem, fue el primer villano al estilo clásico de esta saga, pues contaba con una base secreta y con una deformación característica, en este caso, en la boca, dando un aspecto sumamente aterrador. 10. Skyfall cuenta con la reaparición del auto Aston Martin DB5, uno de los muy queridos por los fans de la saga. 11. Skyfall fue una especie de reinicio para la saga, dándole un toque más clásico con cosas como el villano, los gadgets, el auto, la muerte de M y su reemplazo que es un hombre como en las primeras películas, la aparición de Q y de Moneypenny. 12. Todos conocemos la clásica intro de las películas de James Bond, con él caminando lentamente y luego disparando a la cámara. 13. Aunque, con la llegada de Daniel Craig, esto cambió, pues en Casino Royale, la intro es parte de la historia del origen de Bond. 14. En Quantum of Solence y Skyfall, la escena está al final de la película y no al inicio. Y fue hasta Spectre que el director Sam Mendes restauró la tradición de poner la clásica intro. 13. Una de las frases más legendarias de James Bond es el, Un vodka martini agitado, no revuelto. La única vez que habíamos escuchado a Daniel Craig decir esta frase fue en Casino Royale, pero en Spectre se marca la segunda vez que lo vemos decir su clásico diálogo. 14. La secuencia de apertura de Spectre con el desfile del Día de Muertos tuvo tanto impacto que posteriormente a su estreno se comenzó a realizar un desfile cada Día de Muertos cuando antes este no se hacía. 15. El smoking blanco usado por Daniel Craig en Spectre es prácticamente igual al que usó a Sean Connery en Goldfinger, con el clavel rojo y la camisa blisada incluidas. Otro atuendo clásico es cuando James usa un suéter con cuello de tortuga, muy similar al utilizado por Roger Moore en Vive y Deja Morir. Y bien, estas fueron algunas referencias y curiosidades de la saga de James Bond de Daniel Craig, la cual tristemente este año llega a su fin. Y no queda nada más que agradecer a Daniel por tantos buenos momentos como James Bond. Pero ya saben, ustedes pueden comentar cuál es su película favorita de esta saga. También no olviden suscribirse y dejarnos un like para apoyar nuestro contenido. Sin más, nos despedimos. Somos Stranger Geeks y nos veremos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.